Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo ProDrive P25 y como dice aquí el título, el Subaru Impreza campeón del WR se resucita bueno, la responsable de aquel brillante legado de la marca de las estrellitas en los años 1990, en los rallies celebrará el 25 aniversario del inicio del éxito de su empresa con una serie especial que lo trae de regreso y mejorado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque buena parte de aquel ADN ya forma parte del pasado de la marca automotriz japonesa que hoy en día es filial de Toyota muchos hoy en día identifican a Subaru como aquella firma automotriz vinculada a los rallies con lo que los famosos Subaru Impreza del World Rally Championship con lo que pilotos como el británico Colin McRae conquistó el título en 1995, aparte cosechar tres títulos consecutivos constructores y bueno, buena parte de aquel éxito se debe a la compañía ProDrive, la empresa responsable de transformar al sedán de Subaru en una leyenda de las competencias rally, se cumplirá nada menos que 25 años desde que comenzara aquella leyenda y por eso esta compañía automovilismo británica está preparando una celebración por todo lo alto con una serie especial que traerá de regreso al presente al famoso y clásico Subaru Impreza, restaurado e incluso mejorado con nuevas piezas bueno, el nombre de este modelo es P25 y ProDrive tiene previsto realizar una serie limitada que solo tendrá 25 unidades o sea 25 ejemplares que se van a inspirar tanto en los coches de rally campeones en el WRC como en el Subaru Impreza 22B que la firma automotriz japonesa de la estrellita lanzó en 1997 para celebrar sus éxitos en las competencias rally por lo que se ve aquí será realmente fiel a la empresa de la primera generación con dos puertas y el famoso color Sonic Blue cubriendo su carrocería, en todo caso si se ha adelantado detalles técnicos bastante interesantes que serán las grandes novedades de esta especie de serie de continuación en concreto se habla de tecnología moderna que hará que este P25 sea más poderoso, liviano y se conduzca mejor que una versión original de la empresa su corazón es un bloque de 4 cilindros de 2,5 litros que tendrá como potencia 406CB y que estará asociado a una nueva caja de transmisión semiautomática 5 marchas con levas en el volante una mecánica realmente potente y efectiva que se va a acompañar con un peso ligero gracias al uso extensivo de fibra de carbono, concretamente se habla de 1200 kilos en vacío bueno, el 22B impresa original se considera el más icónico de los Subaru y es muy buscado eso es lo que asegura el mimísimo Dave Richards, quien es el fundador de esta empresa de automovilismo y bueno, queríamos mejorar todo lo que hizo que ese modelo fuera tan especial aplicando la última tecnología para crear nuestra propia interpretación moderna de un coche que encontró un hueco en la historia del automovilismo bueno, ProDrive, quien recurrentemente sorprendió con su modelo todoterreno el Hunter, salió directamente al Rally Dakar salido directamente al Rally Dakar revelará que el modelo, que revelará este modelo para la próxima versión en el presente mes de junio en el Goodwood Festival of Speed y ya se está hablando con posibles clientes y que su primera unidad de las 25 previstas se va a entregar al primer propietario a finales de este mismo año 2022 se conoce, eso sí, un precio que seguramente estará a la altura de otras propuestas exclusivas para resucitar coches clásicos y que en muchas ocasiones superan incluso el medio millón de euros y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, 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 me despido, adiós,